Cuando visité el Museo Imperial de la Guerra de Londres, me pareció un gesto de encomiable deportividad británica que hubiera una planta dedicada al genocidio. Pero cuando llegué a ella, vi sólo documentos y fotografías de lo que hicieron los prusianos en África y de otras cosas que también hizo Alemania, pero no sé, me faltaba algo. Parece ser que a los organizadores del museo no se les pasó por la cabeza que aquellas cosas expuestas en otras plantas llenas de cucris y de ametralladoras, que nada de lo que había en ellas, pudiera estar también con pleno derecho en aquella planta del genocidio. Porque el genocidio es, como el infierno para Sartre, siempre los otros. El genocidio son los otros. El infierno para Sartre son los otros. Y así también este concepto jurídico difuso. Un buen ejemplo lo pone Azerbaiyán, para el que oficialmente el genocidio armenio es el cometido por los armenios contra los aceríes. Frente a la noción de crimen de guerra y la de crimen de lesa humanidad, genocidio, un concepto acuñado por Rafa Lemkin, resulta siempre poco claro. Engañoso y netamente político, además de ridículamente circunscrito a los estados y dictadores derrotados. En España se lleva intentando mucho tiempo juzgar el franquismo como genocidio. Y el juez Baltasar Garzón pidió la partida de defunción de Franco por si seguía vivo y podía interrogarlo. Pero cuando el juez Ismael Moreno dictó orden de detención contra Tian Tsemi y otros jerarcas chinos, se acabó la broma de la ley de justicia universal que suponía España competente para juzgar genocidios de todo el mundo. Y en 2021 se confirmó lo poco que importaba a España el genocidio cuando el gobierno ocultó la identidad de Brahim Gali a pesar de que tenía una causa pendiente por genocidio desde 2007. Es lógico también que no se haya planteado considerar el terrorismo de ETA como genocidio por las mismas razones por las que el periodista Roberto Saviano considera que los diferentes gobiernos españoles han frenado la investigación de las actividades de la banda ETA relacionadas con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esos gobiernos han considerado siempre que tendrían que acabar negociando con ETA y que se puede admitir negociar con asesinos pero no con narcotraficantes porque la droga es mala. E igualmente problemática sería la negociación con genocidas. Desde el punto de vista de la jurisprudencia un crimen que no se puede juzgar salvo en muy contadas ocasiones no tiene demasiado sentido. Desde el de la moral solo algunos utilitaristas considerarían que realmente matar a mil personas es peor que matar a diez personas. Y volviendo a lo jurídico, si matar a diez personas puede conllevar la cadena perpetua no tiene sentido crear nuevos tipos legales para cuando se mata a mil personas y añadir cadenas perpetuas contra criminales que solo pueden cumplir una. Si la misna dice que quien salva una vida salva al mundo entero también puede entenderse a la inversa. Quien mata a un hombre mata a todo el mundo por lo que nunca he visto sentido al estéril debate de si fueron seis millones o no los judíos inmolados en el holocausto como si una sola vida no fuese ya suficiente. Jurídicamente, genocidio es un término bastante lábil y casi estrictamente político pero resulta aún peor cuando quiere hacerse de la carrera de historia una continuación de la de ciencias políticas por otros medios y se finge que genocidio puede ser adoptado por el vocabulario académico de esta disciplina. A nadie se le ocurriría discutir si la muerte de Moctezuma fue un asesinato o un homicidio porque esto no tendría valor político. Pero sí se plantea constantemente si los españoles cometieron o no un genocidio. Básicamente se dice que sí, quien lo plantea dice que sí, un genocidio en América. Obviamente, genocidio es una palabra que revela tan poca imparcialidad como el sintagma América Latina, que intenta esconder la dominación ibérica, o peor, a Viallala, a cuyos usuarios habría que preguntar quién se ha muerto para que una cultura microscópica como Laguna se haya convertido de la noche a la mañana en dueña de todo el continente. No hay que despreciar la riqueza del lenguaje y no veo mal que como sinónimo se llame genocida a Chinguis Haan, a Napoleón Bonaparte, a Andrew Jackson o a Francisco Franco. Pero si se quiere hacer de la palabra un tecnicismo, habrá que salir de la historia y plantearlo en sede judicial para pedir indemnizaciones. Es más apropiado hablar en historia de exterminio y resulta mucho más técnico desde el campo de la historia hablar, refiriéndose a personajes como Mao, Tse, Tung o Leopoldo II de Bélgica como tiranos delirantes sedientos de sangre antes que como genocidas. Por supuesto que la historia puede y debe auxiliarse de otras disciplinas para su tarea. Los astrónomos ayudarán a datar un eclipse, los médicos a diagnosticar las enfermedades de los antiguos y los psiquiatras a analizar sus personalidades. Pero la historia, al juicio de la historia, le corresponde sólo escalecer la conspiración del harem de Ramsés III, no imponer una pena a los conspiradores.